... Feliz tarde, información de último minuto con nuestro canal Hermano Telesur. Vamos a verlo. Los pueblos soviéticos que hace 75 años y hace 80 años estaban entregando su vida, su sangre, su futuro por la paz de la humanidad para derrotar a el fascismo, al nazismo. 75 años de la victoria en la Gran Guerra Patria y no podía faltar Venezuela, como le decíamos ayer al ministro Lavrov. El presidente Maduro quería venir personalmente, pero coincidía con una fecha patria también en Venezuela, el día de la batalla de Carabobo. Ya entramos en el año bicentenario, 199, vamos hacia los 200 años de la batalla de Carabobo, que es la independencia de Venezuela. Y nos encontramos aquí también, muy agradecidos con el canciller ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, por habernos recibido inmediatamente después del desfile. Nos recibió, almorzamos juntos, con la fraternidad que caracteriza la relación de Rusia y Venezuela, con la sinceridad y la solidaridad que la caracteriza. Que no es una relación en lo absoluto limitada a lo político, a una relación que está muy vinculada con lo concreto. Es una relación que va a la realidad económica de nuestros países, que tiene expresión energética, que tiene expresión industrial en materia de salud y en muchas áreas fundamentales para Venezuela, fundamentales para Rusia también. Veníamos leyendo, quisiera simplemente leer el último y pequeño párrafo del artículo del presidente Vladimir Putin. 75 años de la gran victoria, una responsabilidad compartida ante la historia y el futuro. Yo sé que con toda seguridad los medios rusos lo han leído, como va explicando el presidente Putin la verdad histórica. Y lo que conllevó a la segunda guerra mundial, el tratado de Versalles, el trato que se le dio a quienes fueron derrotados en la primera guerra mundial, los acuerdos de Munich, el rol de algunos países europeos que jugaron en dos bandas o en dos bandos, por decirlo de alguna manera, hasta que se escapó de las manos el proceso de construcción de un proyecto fascista, nazista y tuvo que entrar la Unión Soviética y lograr pues finalmente entrar en Berlín aquel 8 de mayo, 9 de mayo de 1945. Al final, dice el presidente Putin, basándose en una memoria histórica común, podemos y debemos confiar el uno en el otro. Esto servirá como una base sólida para negociaciones exitosas y acciones concertadas en aras del fortalecimiento, de la estabilidad y de la seguridad en el planeta, para la prosperidad y el bienestar de los estados. Sin exagerar, este es nuestro deber y responsabilidad común con el mundo entero, con las generaciones presentes y futuras. Nosotros compartimos esa visión del mundo a través de las decisiones colectivas, a través del multilateralismo, del reforzamiento de las Naciones Unidas, del respeto a la Carta de las Naciones Unidas. Por eso ayer con el ministro Lavrov también hablábamos de poder activar en esta etapa aún de pandemia el grupo de países en defensa de esta Carta. La Carta de las Naciones Unidas con sus principios, con sus propósitos claramente establecidos. Quisiera también decirles, ayer compartimos las experiencias sobre la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, la realidad en Rusia, cómo han logrado ir atacando y disminuyendo los casos, la situación en Venezuela. Tenemos pocos casos para el tamaño de nuestra población, apenas 38 fallecidos dolorosamente, pero bueno, es una cifra que con prevención, con todo un sistema público de salud, con el despliegue de los médicos haciendo despistaje casa por casa, con una inversión importante, con la solidaridad de Rusia, con la solidaridad de China, con la solidaridad de otros actores como Naciones Unidas. Hemos logrado contener de alguna manera y hasta ahora el avance del coronavirus en nuestro país. Esto también llamó mucho la atención al canciller Lavrov. Y quedamos, por supuesto, de acuerdo en intercambiar información, las vacunas que están en prueba aquí en la Federación de Rusia, saber cómo avanzan los ensayos clínicos que están llevando adelante para poder, en su momento, una vez que se corrobore, que se verifique la eficiencia de la vacuna, poder cooperar en ese sentido también con Venezuela, con los países del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ayer planteábamos lo que en la más reciente reunión de jefes de gobierno de la Alianza Bolivariana, hace escasamente unos tres semanas, se determinó la creación o proponerle a Rusia, más bien la creación de un foro Rusia-ALBA, ALBA-Rusia, para poder allí intercambiar. Así como existe el foro CELAC-Rusia, que debe activarse este año, bueno, un foro más concreto, más circunscrito a los países de la Alianza Bolivariana con Rusia, que sería de gran importancia para la región y creemos que para la política exterior de Rusia también. Quería compartir simplemente con ustedes, antes de darles la palabra, la siguiente información, que es muy importante. Como saben ustedes, Venezuela el 13 de febrero introdujo ante la Corte Penal Internacional, International Criminal Court, en la Haya, en Países Bajos, una remisión, una denuncia, en contra de quienes gobiernan en los Estados Unidos de América por la imposición ilegal, arbitraria, de medidas coercitivas, unilaterales o sanciones, cuyos efectos constituyen crímenes de lesa humanidad. Allí se entregó un memorándum importante con toda la explicación jurídica, la base de jurisdicción que creemos que la Corte Penal tenemos la certeza de que él tiene para poder llevar adelante esta investigación, bueno, y todos los elementos que conforman este caso ante la Corte Penal Internacional. Luego, en marzo, remitimos un expediente completo con el texto de las, entre comillas, leyes, de las sanciones, de las órdenes ejecutivas, de las leyes del Congreso de Estados Unidos, órdenes ejecutivas firmadas por Barack Obama, por Donald Trump, que han llevado y han constituido este andamiaje de agresión jurídica, esta especie de law fair de sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela. También les entregamos un expediente de las declaraciones, comunicados, intervenciones, discursos de quienes gobiernan en Estados Unidos, presidente, vicepresidente, departamento de Estado, Consejo de Seguridad Nacional, etcétera, donde hay una confesión por parte de ellos de la agresión que se lleva adelante contra Venezuela con el objetivo de cumplir un objetivo político, el cambio de régimen. Ellos han hecho que el pueblo venezolano sufra dolor y que haya consecuencias en vidas humanas, haya consecuencias en enfermedades, y esto lo confiesan de alguna manera. Es un ataque, por eso lo calificamos como delito de lesa humanidad, un ataque generalizado, sistemático, general contra toda la población venezolana, es sistemático y se demuestra en los distintos momentos una cronología casi diaria de las acciones y sanciones contra Venezuela, y bueno, además confeso, quienes lo llevan adelante lo confiesan, lo lideran, lo dicen, lo anuncian, lo celebran, y bueno, creemos que la Corte Penal Internacional debe entrar a decidir cuanto antes. El día martes, por aquí tenemos la carta dirigida por el Canciller de Venezuela a la fiscal Fatu Benzuda de este 23 de junio, aquí la tenemos, firmada por nosotros, entregada ayer mismo en la Haya, hemos hecho llegar un alcance también, las medidas coercitivas unilaterales en medio de la pandemia del coronavirus. Aquí están los llamados que han hecho al levantamiento de las sanciones del Secretario General de Naciones Unidas, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, de los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de Alimentación, de Deuda Externa, de Orden Equitativo y Democrático, de sanciones, es decir, de medidas unilaterales, son varios reporteros, le dicen, pero son relatores, que han hecho pronunciamientos, la Cruz Roja Internacional ha hecho pronunciamientos, distintos gobiernos han hecho pronunciamientos, organizaciones regionales, para el levantamiento de las sanciones contra Venezuela, contra Irán, el bloqueo criminal contra Cuba. Incluso hay quienes han propuesto la suspensión de las sanciones, un paréntesis en las sanciones durante la pandemia, por mera humanidad, para permitir que los gobiernos que están siendo objetos de la agresión puedan utilizar sus recursos. Venezuela, por ejemplo, tiene casi 10 mil millones de dólares bloqueados, la mitad en Estados Unidos, la otra mitad en Europa, tiene 31 toneladas de oro bloqueadas en el Banco de Inglaterra, que incluso ha ido a un proceso judicial. Esos recursos son de los venezolanos y las venezolanas, no son de los Estados Unidos, no son de la Reserva Federal, no son de la oposición venezolana, no son del Banco de Inglaterra, son del pueblo venezolano. ¿Para qué? Para su salud, para su alimentación, para su vivienda, para su necesidad social. Bueno, y el Estado venezolano se ve impedido de tener acceso a los recursos para ocuparse de los venezolanos. Y luego, por supuesto, en este informe están las medidas coercitivas que han tomado, la más reciente de ellas fue ayer, contra los cinco capitanes iraníes, de los cinco buques, que se trasladaron hasta Venezuela con gasolina. A pesar de las amenazas de Estados Unidos, a pesar del señor Elliot Abrams diciendo que iban a impedir el transporte de la gasolina, fueron hasta Venezuela. Y hoy en día los venezolanos tienen acceso a gasolina que no tenían hace dos semanas, tres semanas. ¿Por qué? Porque han impedido la exportación del petróleo venezolano, la han dificultado a un máximo nivel, porque han impedido la importación de los diluyentes, de los químicos necesarios para procesar la gasolina, de las partes y piezas de la refinería. Ya nuestra refinería, también con la colaboración de amigos del mundo, está en funcionamiento. Nuestras tres, cuatro refinerías que producen gasolina suficiente en Venezuela, pero todo esto ha sido un gran esfuerzo, violando, no más bien, perdón, burlando las sanciones de los Estados Unidos, que prácticamente han querido ejercer un bloqueo naval, un bloqueo petrolero, contra la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está entonces, como les decía, los llamados al levantamiento de las sanciones. Está, por ejemplo, una carta de 11 senadores de los Estados Unidos que le dirigen al señor Mike Pompeo, donde le piden el levantamiento de las sanciones durante la pandemia a Cuba, a Venezuela, a Irán. Y incluso llegan a decirle que, aunque las sanciones, los instrumentos legales dicen que hay excepciones para lo humanitario, que esas excepciones en la práctica no existen. Lo dicen senadores de Estados Unidos. Porque cualquier empresa que se atreva a negociar con Venezuela o con Irán, lo que sea, así sea test para el coronavirus, así sea inyectadoras, así sea alcohol, desinfectante, lo que sea, esa empresa sabe que será perseguida. O sea, le dicen, no digan ustedes que hay excepciones humanitarias cuando en la práctica no las hay. Y tengan la voluntad de levantar esas sanciones inmediatamente. Luego también se enmarca un contexto, el marco, una cosa que lanzó el señor Pompeo para imponerle a Venezuela un proyecto de vida, en un marco de la transición de gobierno hacia la democracia, etcétera, absolutamente absurdo, constituyendo consejos que no están en esta constitución, violando la letra de esta constitución completamente, desconociendo al presidente electo, al presidente Nicolás Maduro. El despliegue militar que ha hecho Estados Unidos en el Caribe, supuestamente contra el narcotráfico, cuando todo el mundo, desde Naciones Unidas, cualquier experto de cualquier país del mundo sabe que el 95% de la droga que llega a Estados Unidos sale de Colombia, es producida en Colombia, sembrada, cultivada, recolectada, procesada, distribuida desde Colombia y su ruta es el Pacífico. Nunca se encuentra con mares venezolanos esa droga hacia América Central y hacia Norteamérica. Eso es algo tan evidente que es hasta absurdo y hasta desconsiderado con el pueblo de Estados Unidos, con los contribuyentes estadounidenses, estar haciendo despliegues e invirtiendo dinero con despliegues militares en el Caribe para luchar contra el narcotráfico cuando no es la ruta del narcotráfico. Y lo hacen para presionar a Venezuela. Lo hacen para decir que nos tienen asediados. Hace muy poco el Comando Sur, en un comunicado también, celebrando cualquier cosa, decía, y bueno, ¿sabes Venezuela que podremos pasar por las aguas territoriales que nos dé la gana? No, eso está muy claro. Eso está aquí también, porque es el contexto que lleva a la agresión. Las medidas coercitivas son parte de un entramado complejo que no solo se limita a las sanciones, sino que es mucho más importante. Por supuesto, la operación mercenaria de incursión en Venezuela que se llevó adelante... Es lo que ha ocurrido a esta hora exactamente y sigue ocurriendo exactamente directamente desde Moscú. A esta hora nos enlazamos. Jorge Arriaza Montserrat. Lo seguimos escuchando. ...con el aval de las autoridades de Colombia, de la inteligencia de Colombia, y en consecuencia de la inteligencia de Estados Unidos, se entrenó, se entrenaron una serie de mercenarios para una incursión en Venezuela. Y se llevó la incursión adelante, solo que la inteligencia de Venezuela detectó esta operación, este movimiento. Hubo confesiones, como las de un exmilitar general venezolano, antes de los hechos, y se pudo contener, lamentablemente. Hubo fallecidos incluso en el intento de desembarco en una de las costas venezolanas, pero el resto, decenas, decenas, 70 personas que participaron, entre ellas dos mercenarios estadounidenses, con pasaportes, con documentos, con las anotaciones, de que su rol era tomar los aeropuertos para secuestrar, o para llevarse, vivo, pero incluso dijeron, muerto, al presidente Nicolás Maduro. Esto ocurre allí, la CIA dice que no sabe nada, las autoridades de Colombia dicen que no saben nada, como si fuera invisible, como si fuera por arte de magia. Y está específicamente cada una de las sanciones, su promulgación, si es el OFAC, si es el Departamento de Estado, etcétera. Y se constituye en delito de lesa humanidad aún más grave este momento de la agresión contra Venezuela, precisamente porque el ataque sigue siendo generalizado, sigue siendo sistemático en plena pandemia. Es un proceso tan delicado para la humanidad, impedir que tú puedas importar las mascarillas, impedir que puedas importar los tests, que puedas importar los ventiladores, que puedas importar lo necesario para atender la producción que se ha visto afectada, la economía en todos los países del mundo por el coronavirus, es un delito de lesa humanidad, sin lugar a dudas. Creo que es un caso hasta sencillo desde el punto de vista jurídico para lograr esa conclusión. Ojalá que este caso, este nuevo alcance, llegue a los jueces de manera expedita y que haya una decisión rápida para investigar y para procesar a los responsables, con nombre y apellido, de esta agresión a Venezuela y detener la agresión a Venezuela. El tiempo es importante, porque mientras más días, más sanciones, mientras más días, más sufrimiento, mientras más días, más agresión. Hemos aprendido a vaipasear las sanciones, a burlarlas, pero todos los días inventan una nueva y tenemos que seguir en ese proceso injusto, pero además criminal de sufrimiento de nuestro pueblo hasta que logramos desentramar o poder descifrar cómo seguir adelante. Quería hacer esta reflexión y, bueno, darles las palabras a ustedes para las preguntas, hermano. ¿Qué es la prensa latina? Prensa latina. Bueno, ministro, nosotros, como usted bien decía, la cooperación es importante en este momento de batalla contra el coronavirus y, bueno, Cuba y Venezuela siempre han estado en la cooperación máxima a través del ARBA, a través de sus relaciones bilaterales y, sobre todo, en el tema de la medicina. Nosotros queríamos saber su opinión sobre una propuesta que está haciéndose en el Congreso, sobre todo el congresista Marco Rubio, de aplicar sanciones a los países que acepten la cooperación médica cubana, que, bueno, en este momento tenemos más de 60 países y 26 en el tema del coronavirus. y una segunda pregunta ligada a esto también, que su opinión sobre un movimiento que hay en desarrollo en el mundo para proponer el premio Nobel de la Paz a la brigada médica Henry Riff. Oscuro, de la visita oficial del canciller Jorge Arriaza, ayer se cumplieron los 75 años de ese día de la victoria, fue exactamente el 9 de mayo, pero se reprogramó por el tema del coronavirus. Ha hecho totalmente un expediente de lo que ha sido víctima Venezuela con las agresiones, con las medidas coercitivas. ha dicho que presentó el 23 de junio ante la Haya directamente una declaración para actualizar la denuncia frente a Estados Unidos. Seguimos escuchando. La cantidad de vidas que los médicos, las médicas, los equipos de salud de Cuba han salvado en América Latina, en el Caribe, en África, en el Medio Oriente, es de verdad, como tú lo decías, 60 países en este momento. Y a Venezuela no sé cuántos millones de vidas han salvado en los últimos 20 años los médicos cubanos, las médicas cubanas que están también en las comunidades, que están en los caseríos, que forman a los médicos venezolanos que luego les van sustituyendo paulatinamente. Han mandado brigadas especiales durante la pandemia a Venezuela, a los lugares más complejos. Si hay un brote de coronavirus en Nueva Esparta, ahí llegan los médicos cubanos. Si hay un brote de coronavirus en Maracaibo, ahí van los médicos cubanos. Y muchos se han contagiado, algunos, perdón, pero es de verdad ejemplar lo que ha hecho Cuba, lo que ha hecho la revolución cubana por la solidaridad. Y, como bien tú lo señalas, ¿sabes qué dicen? Que los Estados Unidos parten de bases extrañas, falsas, ¿no? Dicen que en Venezuela, la influencia cubana en Venezuela, por eso es que Maduro se mantiene en el poder. Pero antes era al contrario, antes decían que gracias a Chávez que se mantenía la revolución cubana en el poder, ahora es que gracias a la revolución cubana es que se mantiene Maduro en el poder. Ellos van cambiando el guión según la oportunidad. Pero donde sí hay una influencia cubana terrible es en los Estados Unidos, pero de los cubanos de Miami, algunos no son cubanos ya originarios, donde sí ese grupo de cubanos perversos con un lobby y con recursos y con millones de dólares inciden para que se tomen decisiones en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, en el Departamento del Tesoro, en el Departamento de Defensa, es en Washington. Ahí sí hay influencia cubana. Y entonces, de verdad que es absurdo pensar que se pueda sancionar a un país por recibir médicos para salvar a su gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya no sería un imperio simplemente, sino un imperio necrofílico, un imperio de la muerte, porque quieren impedir los médicos que fueron a Italia, a Lombardía en plena pandemia, los médicos que han ido al Caribe en las situaciones y brotes que han surgido y que han ido a África y que han estado donde hay un problema en el mundo en este momento, de pandemia y Cuba es llamada para colaborar, Cuba envía a sus médicos. ¿van a sancionar? O sea, es de verdad descabellado, es perverso, es criminal, la sola propuesta. Y si llegan a aprobarlo, bueno, ese perverso, descabellado y criminal le quedará como adjetivos muy bien etiquetados a el gobierno que apruebe semejante barbaridad. Estamos absolutamente más bien orgullosos de que el premio Nobel se ha otorgado a la brigada Henry Reeve en representación de todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, técnicos de salud que le han dado vida al mundo. ojalá que así sea y que se pueda reconocer tan hermosa gestión. Creemos que así como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho un trabajo extraordinario de coordinación, el multilateralismo se activó en las circunstancias más difíciles, creemos que la brigada específicamente Henry Reeve, pero todas las brigadas y todos los procesos que Cuba le ha aportado al mundo en materia de salud, incluso con vacunas contra alguna modalidad de cáncer, tiene que ser reconocida por el mundo entero y por el comité del premio Nobel también. Muchas gracias, Antonio. Y la dama por aquí. Bueno, señor conseller, me llamo Margarita Vélezcova, represento la agencia Interfax. Tenemos dos pequeñas preguntas, si se puede. La primera es que los medios de prensa escribieron que el mariscal Haftar visitó Caracas en principio de junio y que durante su visita discutieron algunos contratos de petróleo. Queríamos preguntar si es verdad y la segunda pregunta que como se sabe ahora hay unos cuantos petroleros en los mares atrapados por las sanciones americanas y queríamos preguntar si la parte venezolana pidió alguna ayuda a la parte rusa en realizar el petróleo. Gracias. Gracias Margarita. Mire, la información, bueno, ayer emitieron un informe sobre el terrorismo y sus vínculos, entonces dicen que en Venezuela está Hezbollah y que Hezbollah es un partido político legítimo en el Líbano y reconocemos es parte del gobierno del Líbano pero que está ISIS y que está lo otro y que ahora califican a la guerrilla colombiana FARC, ELN e incluso las que firmaron los acuerdos de paz como terroristas. Es muy fácil usar la etiqueta de terrorista para descalificar. Pero bueno, a Venezuela la meten, en Venezuela hay una confederación de terroristas ahora según ellos y bueno, absolutamente falso, fake. Yo recuerdo que decían que Osama Bin Laden vivía en la isla de Margarita antes de que lo atraparan. Es la historia de los medios, miren, decía Simón Rodríguez, el maestro del libertador Simón Bolívar en el siglo XIX, destierras el pernicioso vicio de la prensa de estar exagerando y tergiversando y ese vicio permanece. No ha habido visita a alguna Venezuela de ningún actor del conflicto libio y de la situación en Libia. Eso quiero dejarlo muy claro y respetamos los asuntos internos de Libia y estableceremos relaciones pero no ha habido ningún tipo de contacto ni visita. Sobre los petroleros es lo que les decía. Estados Unidos, miren, para que ustedes lo tengan claro, Venezuela depende de su economía, el corazón, el motor de su economía fundamental es el petróleo, es el que genera el efecto multiplicador, el que permite impulsar la agricultura, la industria a partir de la renta, de la ganancia, del ingreso nacional que depende en buena parte del petróleo. Si usted ataca la producción petrolera o el transporte petrolero, está atacando a los ciudadanos venezolanos y venezolanas directamente. si Venezuela no tiene cómo conseguir hoy que afortunadamente gracias a Rusia lo hemos logrado los tratamientos para la diálisis, por ejemplo, la insulina para la diálisis, pero lo hemos logrado con Rusia porque Rusia ha aceptado unos términos preferenciales, flexibilización en los pagos, no se detiene el transporte a pesar de las sanciones de los Estados Unidos, pero si no hubiésemos contado con Rusia y esas personas mueren, es responsabilidad de esas sanciones petroleras. Si hay medicamentos de enfermedades muy graves que antes Venezuela en el 100% hasta hace 3, 4 años garantizaba y hoy en día los laboratorios no se la venden a Venezuela porque le da temor la sanciones. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Si hay un equipo diagnóstico, un resonador o un tomógrafo que se le daña una pieza y no la podemos reparar porque no podemos importar porque ni la Philips ni la Siemens ni ninguna empresa va a trabajar a Venezuela y a exportar piezas a Venezuela y una persona no se le diagnostica a tiempo una enfermedad y se muere, ¿de quién es la responsabilidad? Evidentemente es de los Estados Unidos, por eso es que llevamos el caso a la Corte Penal Internacional. Con Rusia venimos trabajando en muchas áreas, el área de transporte es una de ellas y bueno, seguiremos trabajando en ese sentido. Por aquí. Buenas tardes, Lisanda Andrés de Telesur. Traigo dos preguntas, canciller, ayer cuando usted se reunía con Lavrov adelantaba que hoy iba a tener una reunión con el viceprimer ministro ruso para analizar nuevos mecanismos, nuevas vías de cooperación y también analizar el estado de las negociaciones actuales entre Rusia y Venezuela si nos pudiera adelantar algo de esto, nuevas áreas de comercio, de relaciones, de negocios y por otra parte ayer Lavrov también mencionaba el apoyo de Rusia a la iniciativa del presidente Maduro del diálogo de paz ¿qué significa para Venezuela este apoyo de Rusia en este sentido? Muchas gracias. Sí, muy importante. Efectivamente, hace minutos salimos de la reunión con el vicepremier Yuri Borisov revisamos los proyectos bilaterales en distintas áreas desde la energía, transporte, minería, agricultura, salud, farmacéutico, educación, etcétera. Estuvimos haciendo una revisión del estatus de cada proyecto, los nodos críticos, una relación muy muy activa, muy dinámica que tenemos con Rusia, la comisión de alto nivel binacional no se pudo reunir por la pandemia era para finales de mayo la reunión pero hemos acordado reunirla en cuanto se levanten las restricciones de vuelo, las restricciones sanitarias en ambos países reunirla de manera inmediata en Caracas debería corresponder de ser posible será en Caracas para seguir avanzando estamos explorando nuevos sectores de cooperación nuevas fórmulas de cooperación y hemos contado como hemos dicho con la mano extendida útil de Rusia no es simplemente una mano para dar fuerza moral que ya sería importante sino una mano bueno para ver cómo solucionamos en conjunto los problemas cómo producimos para el bien de Venezuela y para el bien también de Rusia porque las inversiones en Venezuela son muy valiosas y pueden tener también una justa ganancia una ganancia legal para quienes invierten en Venezuela en este caso para Rusia sobre la importancia en su visita en febrero el canciller Serguéi Lavrov se reunió con la mesa de diálogo nacional donde está parte importante de los actores políticos venezolanos al gobierno y oposición representados en varios partidos ex candidatos presidenciales y él tuvo la oportunidad de ver allí cómo a pesar de las diferencias queremos llegar a acuerdos políticos como ya hemos venido alcanzando salir adelante con nuestra constitución no con lo que digan desde Washington sino con nuestra constitución no queremos medidas coercitivas no queremos sanciones más bien las condenamos en conjunto los que piensan los que creen en el socialismo y los que creen en el capitalismo pero son decentes y aman a Venezuela se oponen a la agresión desmedida de Estados Unidos contra nuestro país de manera conjunta hemos alcanzado recientemente un acuerdo para la conformación de las autoridades electorales el Tribunal Supremo de Justicia se abocó dada la omisión legislativa en donde ninguna de las partes tenía las dos terceras partes esta es la quinta vez que ocurre esto en los últimos años en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia escuchó a los actores políticos los nombres que habían manejado y decidió pues nombrar a gente muy honorable muy honesta muy plural que llevará adelante los procesos electorales en Venezuela sobre todo el proceso parlamentario que ha de hacerse este año hemos contado siempre con el apoyo de Rusia para el diálogo para que el encuentro incluso con la otra oposición la oposición que no ha querido sumarse a los acuerdos y que seguimos haciéndole un llamado para que se incorpore también Rusia siempre ha estado presente dándole la importancia al diálogo no a la agresión no a las sanciones no al bloqueo de recursos no a la agresión de ninguna de las partes sino al respeto a la soberanía venezolana y al respeto al diálogo como la herramienta fundamental en una democracia como la venezolana muchas gracias por favor yo quería pedirle una precisión con el alcance ¿es como un anexo a la memoria y es como una carta o es más son documentos que se anexan al expediente inicial y luego quería también preguntarle ayer comentó al ministro Lavrov que la oposición participará plenamente en las elecciones parlamentarias usted se mostró bastante convencido la oposición parte de la oposición ha dicho que no reconocerá las elecciones por lo del Consejo Nacional de Elección Electoral y después de las medidas que tomó el Supremo con Acción Democrática y Primera Justicia ¿usted teme un nuevo boicot o que se ensarce otra vez toda esta situación en unas elecciones? Mira ya esa oposición a la que hace referencia Selin en el año 2004 fuimos a un referendo revocatorio que ratificó al comandante Hugo Chávez con 60% y esa oposición dijo que hubo fraude y que iba a mostrar las pruebas en 24 horas han pasado 16 años no han mostrado ni una sola prueba esa oposición en el año 2005 no recuerdo 10 días 11 días antes de las elecciones parlamentarias se retiró no vamos a participar inventaron una excusa recibieron una orden de Washington inventaron una excusa que había un chip en las máquinas que leía el voto cualquier cosa se retiró esa oposición en el año 2007 decía que si perdía el referendo por la reforma constitucional que ganaron que si lo perdían iban a desconocer los resultados iba a haber una guerra civil en Venezuela esa oposición en el año 2013 desconoció el triunfo del presidente Nicolás Maduro esa oposición en el año 2017 no participó en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que era una solución democrática ideal para no con la fuerza sino con la razón y la constitución resolver la violencia política que esa misma oposición había llevado y había sumergido el país en un proceso de violencia en la calle política esa oposición luego participó en las elecciones de gobernadores y cuando vieron que perdieron 20 de las 23 gobernaciones decidieron no participar mucho en las de alcalde y van jugando según sus intereses esa oposición cuando hay elecciones de gobernadores con el mismo consejo electoral los mismos rectores el mismo sistema ellos dicen que cuando ellos ganan un estado que no hubo fraude pero cuando en el estado de al lado gana un chavista dicen ahí si hubo fraude en la oposición que tenemos eso por eso está surgiendo una nueva oposición no participaron en las elecciones del año 2018 que bien podían haberlo hecho pues no les dio la gana de participar y activaron el plan de desconocimiento del gobierno eso no se activó el 23 de enero del año 2019 eso se activó en el momento en que no firmaron el documento de diálogo en Santo Domingo el 7 de febrero del año 2018 y ellos Estados Unidos parte de la Unión Europea lamentablemente se sumaron a esta estrategia que pretenden seguir llevando adelante pronto el Consejo Nacional Electoral dará los plazos las fechas para la inscripción de candidatura la inscripción de los nombres de quienes aspiran a ser representantes del pueblo en la Asamblea Nacional y todos los venezolanos pueden participar y todas las venezolanas pueden participar así que nosotros esperamos que hay una reflexión en esos partidos y que la otra oposición en todo caso se organice muy bien ojalá participen todos 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 completos para darle desde nuestro punto de vista una elección democrática a esa oposición que ha optado por el golpismo que ha optado por los atajos por la violencia política por entregarse al gobierno de los Estados Unidos por las sanciones por el sufrimiento del pueblo porque el pueblo tiene ganas de darle una elección a esa oposición cuando ellos no se inscriben y no participan más bien el pueblo se decepciona y se frustra el pueblo quiere que participen y ganarles a uno por uno en cada circuito electoral para demostrarles que a Venezuela hay que respetarla y que jugando con la necesidad con el sufrimiento del pueblo venezolano no se puede hacer política en Venezuela poniéndose del lado de Trump y no del lado del pueblo no se puede hacer política sana en Venezuela y el pueblo tiene ganas y la revolución tiene muchas ganas de que se inscriban pero bueno se inscribirán quienes se quieran inscribir es una democracia voluntaria no es una democracia obligada y estamos seguros que veremos este año suponemos por los lapsos electorales en diciembre una gran victoria popular del pueblo venezolano una vez más ¿alguna otra pregunta? hermano buenas tardes ministro soy Alexander Perepechenov de la agencia Sputnik y quisiera tratar dos temas si es posible primero durante su visita usted ha entregado invitaciones a visitar Venezuela a autoridades rusas y si se está trabajando en una por ejemplo reunión entre nuestros presidentes en el formato de videoconferencia y otro tema usted se ha referido a las pruebas clínicas de vacunas que actualmente se están realizando en Rusia una vez que terminen las pruebas usted ha dicho que Venezuela espera cooperar con Rusia en este sentido podría dar un poco más precisión sobre este tema se trata de la compra de una eventual vacuna rusa o del intercambio entre los científicos entre los médicos de ambos países bueno esta sería muchas gracias 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 si ha habido invitaciones sobre todo para la comisión de alto nivel binacional la CIAN que ha debido realizarse en mayo y que queremos que se realice lo antes posible que viaje el vicepremier Yuri Borisov a Venezuela con sus equipos los ministerios que correspondan las empresas que correspondan y podamos hacer esa reunión se ha planteado algunos los presidentes han hablado telefónicamente se ha planteado algunos contactos no hemos en ningún momento puesto sobre la mesa las videoconferencias porque el presidente Maduro incluso quería venir ahora y quiere venir pronto y estoy seguro que vendrá pronto lo antes posible a reunirse personalmente con el presidente Putin y a reforzar a nivel presidencial nuestra integración nuestra relación de cooperación estrecha sobre las vacunas efectivamente sabes que hay varios países en el mundo que están haciendo y empresas laboratorios pruebas clínicas creo que hay una gran responsabilidad también multilateral en que la organización mundial de la salud pueda tener acceso sabemos que Rusia colabora en un altísimo nivel con la OMS acceso a esos ensayos para poder certificar esas vacunas porque es delicado es delicado el uso de vacunas de una forma tan apresurada porque lo amerita en las circunstancias los tiempos son fundamentales para contener estoy seguro que Rusia en el caso de que las vacunas sean efectivas hará los protocolos internacionales respectivos y bueno ya hemos planteado incluso en el ALBA en la alianza bolivariana contar con los mecanismos para tener un banco de vacunas para garantizar la vacunación de toda la población de los de los países miembros del ALBA más allá de la CELAC también estamos trabajando en conjunto pero bueno aprovechando ese vínculo cercano que hay entre Rusia Venezuela bueno habrá seguro que habrá compras pero también habrá donaciones pero también como lo ha pedido el mundo entero y el presidente Maduro ha sido muy claro el sistema multilateral tiene que garantizar la democratización de esas vacunas cuando existan cuando ya estén probadas científicamente porque todos los seres humanos por igual necesitan vacunarse necesitan tener esta maravillosa oportunidad de superar una situación tan difícil no importa si eres pobre no importa si eres rico no importa si eres europeo estadounidense africano o latinoamericano todos debemos tener acceso a la vacuna y sabemos que la federación de Rusia su científico su capacidad no va a poner restricciones nunca de ese tipo y que con el sistema multilateral tendremos acceso a las mejores vacunas para el pueblo venezolano a los pueblos latinoamericanos así que muchas gracias listo bueno muchísimas gracias buenas tardes gracias por la paciencia gracias